Acá podemos apreciar al Solimana, al Coropuna, luego de haber subido casi dos horas en cerro, al cerro, apreciamos también al Solimana. El lugar donde descansan las llamas, podemos ver las carreteras de los carros, bueno, obvio de los carros. Ahorita no vemos el carro donde se ha plantado y tenemos que esperar hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo? Y bueno, de poca distancia vemos a un carro que se acerca, que de repente no va a ser el transbordo. Pero el paisaje ha sido muy bonito, luego de haber subido después de dos horas a la cima de este cerro. Pero vale la pena ver al Coropuna y al Solimana. No. Gracias.